Bienvenidos a Ciencia Express. ¿Cómo saben los científicos la edad que tiene una calavera, un diente o una tibia? La respuesta, en el caso de los restos orgánicos, está en el carbono. Antes de nada recordemos un par de cosas sobre los átomos. Un átomo está compuesto por un núcleo y una nube de electrones. El núcleo contiene protones y neutrones, y es precisamente el número de protones el que identifica el átomo del que estemos hablando. Por ejemplo, todos los átomos de carbono tienen 6 protones en su núcleo, pero el número de neutrones puede cambiar. Así, tenemos el carbono 12 con 6 neutrones, el carbono 13 con 7 y nuestro protagonista, el carbono 14, con 8 neutrones. El carbono 12 y el 13 tienen núcleos estables, lo cual quiere decir que no se desintegran. Pero el carbono 14 sí que lo hace. Aquí le tienes emitiendo nitrógeno 14 y electrones. A este proceso se le conoce como desintegración beta. Bueno, pues es gracias a esta desintegración que podemos medir la edad de un objeto. Verás, el carbono 14 se produce en nuestra atmósfera como resultado de las colisiones de los rayos cósmicos. Este carbono se une a dos átomos de oxígeno y forma CO2. Ese CO2 es tomado por plantas en la fotosíntesis. Las plantas son comidas por animales, que a su vez serán comidos por otros animales, como por ejemplo este señor de aquí. Lo mejor de todo es que cada organismo vivo contiene una cantidad de carbono 14 en una proporción que se mantiene constante durante toda su vida. Hay un átomo de carbono 14 por cada billón de átomos de carbono 12. Cuando un ser vivo como este señor muere, el aporte de carbono 14 se detiene y el que hay sigue desintegrándose. Y cuanto más tiempo lleve muerto, menos carbono 14 tendrá y menor número de átomos de carbono se desintegrarán. ¡Vualá! Ya podemos saber cuántos años tiene esta calavera, este diente y esta tibia con sólo medir la proporción de átomos de carbono 14 que les queda. Y todo gracias a los rayos cósmicos. No me digas que no es alucinante. Mira, el halcón milenario. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!